Hola amigos, ¿cómo están ustedes? Un gusto de poder saludarlos. Les habla Daniel Scarone. Soy ministerial asociado en la Asociación del Estado de Michigan de la Iglesia Adventista del Séptimo Día y también pastor de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Y estamos, junto con otros obreros, preocupados por ciertas tendencias que se están presentando dentro de la Iglesia Adventista del Séptimo Día en relación con el estudio y la manera de poder interpretar las Escrituras. La reflexión de este segmento está relacionada con el estudio y la interpretación de la Biblia. Cuando nosotros vamos al Nuevo Testamento, encontramos diversos tipos de Escritura. Vamos a encontrar los Evangelios, que son las narraciones de diferentes ángulos en relación con la vida y el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. y que desde los ángulos de Juan, de Lucas, de Marcos y de Mateo, en el orden inverso en el cual aparecen dentro de las Sagradas Escrituras, nos van narrando la vida y el ministerio del Señor Jesucristo. Luego vamos a encontrar un sector de evidencia histórica. Posiblemente el más representado es el libro de Hechos de los Apóstoles, que es algo así como la continuación del Evangelio de Lucas. Y en el caso del libro de Hechos de los Apóstoles, vamos a encontrar cómo nace y se desarrolla la Iglesia Cristiana Primitiva, los desafíos que tienen, los problemas que se les presentan, cómo el Evangelio es expandido y cómo puede salir de un aposento alto donde se inicia prácticamente en el comienzo del libro de Hechos de los Apóstoles hasta expandirse en las orillas del Mediterráneo hacia el final del capítulo 28 del libro de Hechos. También encontramos algunas secciones proféticas. Las encontramos como micro segmentos proféticos en algunas de las epístolas. Lo vamos a ver eso en varias de las epístolas, paulinas especialmente y también juanias, donde se habla acerca del futuro anticristo y, por supuesto, el gran libro del Nuevo Testamento, que es el Apocalipsis, con el cual culmina el Nuevo Testamento acerca de las secciones proféticas de las Sagradas Escrituras. Y encontramos luego a las epístolas. Y posiblemente nosotros vamos a utilizar en este segmento una de ellas para hablar acerca de este punto. Las epístolas fueron cartas, cartas dirigidas desde el sector de liderazgo de la Iglesia Cristiana Primitiva a las iglesias. Y en su tiempo eran no solamente recibidas, sino también leídas con devoción en los horarios y momentos de culto de la Iglesia Cristiana Primitiva con el objetivo de edificar la fe, sostener la fe, sostener a los santos en la comunión de la Iglesia, sostenerlos en la doctrina cristiana, formarlos en el servicio temprano de la Iglesia Cristiana Primitiva y también en la comunión y en la misión de la Iglesia Cristiana Primitiva. En algunos de estos elementos son importantes tenerlos en cuenta porque vamos a abrir, y si usted tiene su Biblia y nos está sintonizando en alguno de estos momentos, lo invitamos a abrir en segunda de Timoteo, el capítulo 2, el versículo 14. El apóstol Pablo se lo dirige esto a el otro extremo, digamos, de la vida ministerial. Él es un apóstol que está terminando su ministerio, Timoteo está comenzando y tiene un encargo importante. Y el apóstol Pablo, en segunda de Timoteo, el capítulo 2, los versículos 14 en adelante, dice, recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Y le dice luego, y este es un texto que en los seminarios teológicos lo repetimos mucho, especialmente aquellos que están comenzando su ministerio. Aquí en Michigan, o en la zona de Michigan, tenemos un programa que se llama New in Ministry, aquellos que son nuevos en el ministerio. Y en ese programa de New in Ministry, o nuevos en el ministerio, tratamos de forjar con los ideales que la conferencia o asociación de Michigan tiene, de tal manera que puedan servir adecuadamente en la iglesia. Y él dice, el apóstol Pablo aquí, procura con diligencia presentarte ante Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad, que usa bien la palabra de verdad. Es muy importante este texto y es extremadamente valioso, especialmente en este tiempo, el tiempo del fin en el cual estamos viviendo. Timoteo era un hombre joven, estaba quizás en los 30 y medio de años, entre 30 y 40 años, y se le había dado una tarea, especialmente en la iglesia de Éfeso, y él tenía que rectificar la orientación que dicha congregación estaba tomando, porque esta iglesia estaba comenzando a ser víctima de falacias, de enseñanzas distorsionadas, etc., de falsos profetas, falsos maestros que estaban atacando a la iglesia cristiana primitiva. Y entonces, ¿cómo lo sabemos? ¿Cómo podemos llegar a ese conocimiento? Lo dice Pablo en los versículos siguientes, versículos 16, 17, 18, dice, más evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más a la impiedad y sus palabras carcomerá como gangrena, de los cuales son himeneo y fileto. Observen algo, el apóstol Pablo se dirige en una pistola a los efesios. En esa carta no menciona nombres, pero aquí tenemos el privilegio de poder tener los dos lados de la moneda, en un sentido. La parte pública, por una parte, que él la envía a los efesios, y aquí la privada, en la cual habla de dirigente a dirigente, de un líder a otro líder, y le está diciendo algunas cosas importantes. Dice, y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son himeneo y fileto, que desviarán de la verdad, diciendo, y observen aquí la distorsión. Aquí está la herejía temprana que se estaba presentando. Dice, diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastornaron la fe de muchos. Observen, ¿qué puede ocurrir en una iglesia cristiana dentro del contexto del mensaje cristiano, cuando se está diciendo que algo es catológico, apocalíptico, como es la resurrección, ya ha ocurrido? Piensen ustedes en las consecuencias que esto puede tener. Ellos habían creído y estaban creciendo una falsa doctrina, y ahora Pablo le está encomendando a Timoteo que él, él, el joven Timoteo, tenía que enderezar esas cosas allí en Éfeso. El tema de la falsa enseñanza, quiero decirles que no se limita a aspectos solamente doctrinales o de doctrinas fundamentales, o poniéndolo dentro de nuestro contexto, hablando solamente acerca de las 28 doctrinas fundamentales. Cuando vamos a la epístola, nosotros encontramos que este es el tema primario que el apóstol Pablo está enfatizando aquí. Lo vemos en el capítulo 1, lo vemos en el capítulo 4, lo vemos en el capítulo 6, es un tema importante también en segunda de Timoteo, lo vemos en el capítulo 1, en el capítulo 3 y en el capítulo 4. Y la referencia anterior era a la primera epístola que él le dirige a Timoteo. Esto indica la importancia que este tópico estaba teniendo y también para nosotros la importancia que tiene la segunda carta a Timoteo. Dice en el versículo 14, recuérdales exhortándoles delante del Señor y dice en segunda de Timoteo 1, 6, por lo cual te aconsejo que avives el fuego de Dios que está en ti por la imposición de las manos. Aquí el apóstol Pablo está hablando acerca de la imposición de los manos. Ese es el rito por el cual Timoteo había sido ordenado al ministerio. Era varón, era pastor de la iglesia temprana primitiva, tenía esa responsabilidad. Y este pasaje nos está refiriendo a nosotros el cuidado de la responsabilidad paulina de haber señalado este aspecto. Es decir, Timoteo no solamente era responsable para con Pablo quien lo había ordenado, se lo recuerda, sino también para con el Dios que lo había ordenado en esa función. Aquí encontramos definidamente un desafío muy importante. Y este desafío tiene que ver con atender aquellas cosas que estaban ahora debilitando a la fe en la iglesia cristiana primitiva. Hoy en día nosotros encontramos que a través del internet están llegando muchos mensajes que están trayendo dudas, que traen variado tipo de enseñanzas, muchas falsas enseñanzas y también herejías, distorsiones que van confundiendo a las personas. Los vemos, por ejemplo, en el caso de la negación de la doctrina de la Trinidad, la negación de la divinidad del Señor Jesucristo, de la negación de la autoridad de las Escrituras, de la negación de la salvación por la gracia, falsas ideas acerca de la vida espiritual, falsas ideas y tergiversaciones acerca del carácter, la naturaleza y la obra de Dios, tergiversaciones acerca del carácter, la naturaleza y la obra de Cristo, tergiversaciones, distorsiones acerca del carácter, la naturaleza y la obra del Espíritu Santo. Y básicamente eso a mí, en lo que concierne, me movió a explicar mejor acerca de este aspecto. ¿Qué podemos decir acerca de las falsas enseñanzas? Es muy importante que nosotros entendamos que están afectando las mentes y los corazones de los falsos maestros. Y déjenme decirles algo. Estos falsos maestros son falsos maestros porque han sido falsos creyentes. Han creído en lo erróneo y han elegido creer lo erróneo antes que creer lo verdadero. Y eso es lo que los hace falsos maestros. Ahora, debemos entender algo. La Biblia es la palabra de Dios en lo que afirma la Biblia. No en lo que no dice la Biblia. Y definidamente aquí nosotros nos encontramos con algunos falsos maestros que están distorsionando lo que dice la Biblia. Y debemos entender que hoy hay muchos que quieren imponer prácticas que fueron, que están fuera del universo, de lo aceptable y de lo conocido dentro de las Sagradas Escrituras. Y algunos dicen que hay cosas en la Biblia que son silencios de la Biblia. Pero se equivocan. Permítanme decirles lo siguiente. No son los silencios de la Biblia los que tienen autoridad para la práctica de la vida de la fe. No son los silencios de la Biblia los que pueden gobernar ese aspecto. Debemos aceptar la autoridad de la Biblia por lo que la Biblia dice, por lo que la Biblia afirma, por lo que está en la palabra de Dios. No por lo que no está en la palabra de Dios. Los silencios de la Biblia no son autoridad. Pero, en relación con algunos de los puntos que nosotros vamos a presentar, quiero decirles que la Biblia no guarda silencio. No hay silencio sobre este aspecto. Y el apóstol Pablo dice, recuérdales, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras lo cual nada aprovecha sino que es para perdición. ¿Qué quiere decir Pablo con esto? Está utilizando aquí una expresión que en griego es logomaquia. Logomaquia. La expresión logomaquia significa una guerra o una contienda o una batalla de palabras o de vocablos. Y es uno de los elementos que en algunas ocasiones encontramos que los falsos maestros utilizan y que están a veces confundiendo las mentes de las personas. Pensamos en palabras, tenemos ideas que llegan a la mente y la guerra de las palabras a veces distorsionan algunos de los pensamientos. Pero Pablo invita aquí a evitar el debate, a evitar la logomaquia, a evitar la contienda. Y de hecho, nosotros no debiéramos presentar la verdad divina en confrontación con la filosofía que reina en el mundo. Ni debemos someter la consideración de la palabra de Dios ante aquellos que quieren destruirla porque la autoridad de la Biblia es la que debiera regir la cultura, no la cultura de la Biblia. Es la Biblia la que debe dictar el mensaje a la cultura en la cual nosotros estamos, pero no someter la Biblia a la autoridad crítica de la cultura contemporánea. Y es interesante, dice aquí Pablo, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse y dice aquí que usa bien la palabra de verdad. Es interesante este punto que plantea Pablo aquí acerca de la vergüenza. El diccionario describe vergüenza como esa sensación dolorosa que surge de la conciencia de una persona por haber hecho o algún tipo de acción que es deshonrosa. Eso produce en la persona, dice el texto aquí, vergüenza. La sensación de dolor que surge en la conciencia ante una acción deshonorable deshonrosa. Cualquier persona que propaga cualquier falsa enseñanza debiera ser avergonzada y debiera ser responsable en realidad de lo que dice y el pasaje refiere a la vergüenza del trabajo inapropiado por haber diseminado enseñanzas, propósitos, artículos de fe, conceptos que en realidad son falsos porque no tienen la misma orientación de lo que nosotros encontramos en las sagradas escrituras. En otras palabras, el trabajo descuidado al trazar la palabra de Dios, el apóstol Pablo dice aquí, es digno de condena, no de encomio. Es digno de rechazo, no de aceptación. Permítanme decirlo de una forma sencilla aquí. Cualquier persona, no importa el título que tenga, no importa que sea un Ph.D., que tenga un grado doctoral, que tenga un grado doctorado en ministerio o en algún otro nivel, cualquier persona que tergiversa o mal interprete la Biblia ignora, distrae de la palabra de Dios el sentido y está trayendo una falsa enseñanza que desviará en el último tramo a personas de poder conocer la verdad y de andar en el sentido del camino, en el recto sendero que el Señor quiere que esa persona ande y es digna, según dice aquí el apóstol, de ser avergonzada. ¿Cómo evitar ser un maestro que deba avergonzarse de lo que está presentando? ¿Cómo evitar ser avergonzado delante del tribunal del Señor? En primer lugar, el apóstol Pablo se lo dice aquí, debemos ser, la palabra es diligente, sé que la versión autorizada aquí dice estudia para presentarte a Dios aprobado, eso es lo que dice la versión en inglés de la versión King James, pero en realidad esa quizás la palabra es lo que mueve el original, es el sentido de ser diligente, es decir, el énfasis está en hacer el máximo esfuerzo para hacerlo mejor, en realidad es la actitud lo que cambia aquí, la actitud, el pastor Veloso en uno de los seminarios que nosotros teníamos hace un poco de tiempo estaba presentando justamente ese punto, la actitud, es decir, el ser diligente en ir a la Biblia, el predicador no debe intentar, y escuchen bien lo que voy a decir ahora, no debe intentar deleitar o complacer al auditorio, a los hombres, no, el pastor y aquí Timoteo está bajo esa esfera, debe preocuparse por complacer a Dios en la predicación, muchas veces los pastores tienen que decirle a la congregación algunas cosas que quizás la congregación no quisiera escuchar, porque hay en algunos casos congregaciones que están en pecado, personas que están en pecado en la congregación y el pastor tiene que enmendar el camino erróneo y este es el caso, los falsos maestros intentan complacer a los hombres y quiero decirles que aquí no nos mueve una concepción de democracia sino que la palabra de Dios la Biblia la palabra profética más segura a la cual estáis bien en estar atentos dice el apóstol Pedro sobre este punto la Biblia es la que nos debe instar a nosotros a señalar el camino que se debe proseguir hace relativamente poco tiempo en un programa en el cual he estado colaborando que se llama respuestas bíblicas alguna persona nos escribió y nos dijo lo siguiente ayer sintonicé el programa a tal hora y les pregunto lo siguiente cómo intentan ustedes hacer creer a la gente que el sábado es el día de reposo en que lo basan donde la Biblia se refiere por nombre a lunes martes o miércoles en las sagradas escrituras no hablen suposiciones humanas al hacerlo así están poniendo y sacando de la Biblia están manipulando las sagradas escrituras en un determinado momento a veces uno se puede sentir un poco mal cuando recibe esta visión mi compañero en el estudio se sintió un poco desencajado ante tan tremendo desafío y le dije que nosotros en realidad estábamos para enseñar no para movernos por las posiciones de otras personas que a veces podían ver mal o bien lo que nosotros estábamos presentando así que los llevamos al calendario hablamos sobre el diccionario de las palabras en idioma español hablamos y utilizamos el catecismo de la iglesia católica apostólica romana y definidamente lo que señala sobre el tema y luego hablamos sobre la Biblia y cuando hablamos sobre la Biblia dijimos algo y es que cuando vamos al original hebreo en el antiguo testamento los días de la semana en realidad no tienen nombre con excepto de uno todos los demás tienen número son numerados pero el día de sábado es el único que tiene nombre todos los demás días tienen un número basado en el nombre de ese día que es el nombre del sábado y a partir de allí la numeración es a partir del sábado primero de los sábados segundo de los sábados tercero de los sábados aquí el caballero tenía la razón en decir donde está el nombre de martes donde está el nombre de miércoles donde está el nombre de en fin lunes etcétera no hay ¿por qué? porque definidamente están numerados pero si el sábado es el día que tiene nombre es el Shabbat es el Shabbat al cual los judíos desde antaño saludaban diciendo Shabbat Shalom es decir la paz del sábado esté con vosotros y ese sentido es absolutamente profundo y bíblico el sábado es el único día con nombre en la Biblia los demás días crean por números sucesivos a partir de ese el día central es decir este aspecto es un aspecto muy muy importante pero hoy en día quiero decirles que hay personas que están siendo afectadas en sus mentes en relación con distorsiones algunas de ellas están en relación también con el abuso y distorsión de temas que tienen que ver con los cargos y oficios religiosos en la iglesia contemporánea hay pasajes bíblicos que hoy se encuentran bajo abuso vean ustedes por ejemplo el caso de Gálatas 3.28 ya no hay judío ni griego no hay esclavo ni libre no hay varón ni mujer porque todos vosotros sois uno en Cristo este es un texto que se encuentra bajo abuso en este momento que se encuentra bajo una logomaquia una guerra de palabras esta referencia Pablo en primer lugar está hablando del trasfondo de la nacionalidad de las personas dentro de esa congregación de Galacia segundo lugar sus condiciones civiles esclavos o libres y en tercer lugar la diversidad de género femenino masculino está representado allí en la iglesia ¿qué es lo que quiere decir Pablo aquí? porque algunos están diciendo tomando este texto están diciendo aquí hoy en día nuestra iglesia puede ordenar las damas porque Pablo dijo esto ahora si Pablo dice eso y se lo toma textualmente en una dirección que no está en el texto veamos algunos elementos que están aquí en primer lugar Pablo dice no hay judío ni griego pregunto ¿hay judíos y griegos? claro que hay ¿hay esclavos y libres? bueno a esta altura ya no hay pero en aquel momento había y definidamente el otro punto es hay varón y mujer cuando Pablo terminó el epístolo continuaron habiendo varones y mujeres eso no cambió es decir el sentido aquí que se plantea en el texto es otro y ese sentido es el que nosotros debemos captar para entender cuál es el punto aquí Pablo está hablando de la salvación y si nosotros le ponemos otra óptica cambia totalmente el sentido la salvación es para judíos y griegos es decir en la salvación no hay diferencia entre judíos y griegos la salvación es para esclavos o libres es decir serán salvos aquellos que sean esclavos o libres no tienen distinción la salvación es para varones y también damas no hay distinción de género en la salvación la palabra ordenación no está en el contexto y aquí estamos definidamente ante una clara evidencia de distorsión ¿por qué? porque nosotros estamos viendo a un grupo de personas que está generando una discusión dentro de la cultura contemporánea de la iglesia está tomando elementos que están dentro de esa cultura y la están tratando de imponer como lectura del texto de la Biblia y ponerle un sentido nuevo con un contenido nuevo que la Biblia no tiene para hacer creer que la Biblia está favoreciendo un aspecto que en realidad no tiene estimados amigos que nos escuchan estimados amigos que están aquí en este auditorio nosotros no debemos hacer eso no somos nosotros los que estamos por encima de la Biblia la Biblia es la que nos dicta a nosotros lo que nosotros debemos creer nos dicta el camino nos dicta a través de su palabra el texto nos informa y nosotros debemos someter lo que pensamos los artículos de nuestra fe la orientación que le damos a nuestra vida religiosa lo debemos poner en las manos de las sagradas escrituras y permitir que el texto nos hable y dentro de ese texto y contexto vivir en armonía con la voluntad del Señor gracias por estar con nosotros gracias por vuestra atención sigan en sintonía con este canal y que el Señor les bendiga y los conduzca siempre gracias